El barrio San Salvador es el más apartado del pueblo de Caguas. En el 1996 se convirtió en la comunidad pionera en unirse al programa de autogestión que el municipio de Caguas estableció para motivar el desarrollo de sus barrios. Esta comunidad ha logrado unirse para impulsar el mayor desarrollo sostenible posible. Veamos de qué se trata. Hola, bienvenidos al Jardín Ecológico del barrio San Salvador. Soy Wanda Trinidad Alejandro y soy la presidenta de la comunidad organizada. Nuestro jardín ecológico está desde hace ocho años. En nuestra comunidad se trabaja de forma voluntaria y trabajamos de forma ecológica. Nuestros productos son 100% orgánicos porque los abonamos y los cultivamos de forma natural. Nuestros trabajadores de forma voluntaria seguimos el ciclo de la luna en la comunidad. Todos nuestros agricultores fuimos enseñados por nuestros abuelos y es por generaciones que hemos utilizado esta forma natural. Tenemos un complemento aquí con la naturaleza, nuestros ríos, nuestras montañas. Tenemos la montaña más alta del barrio de San Salvador, que es del Valle del Turabo, nuestro Monte del Pirucho. El Monte del Pirucho es una montaña que nos identifica, todos nosotros los san salvadoreños. Tenemos nuestra machina jíbara en este jardín, que esta machina jíbara fue confesionada por el señor Cresencio Ruiz en un tiempo donde no había nada de divertirse en su familia y de ahí la tenemos en nuestra comunidad. Creemos que son únicas en el mundo, así que los invitamos a que compartan la alegría de sus hijos con nosotros porque es bien divertido. En este jardín nosotros tenemos también el árbol de ceiba, la algarroba, la guanábana, un árbol de canela, tenemos guayabas, pomarrosas, árboles de aroma hermoso como el hilán, el café, el aroma de la flor del café. El jardín ecológico es trabajado con mujeres y manos puertorriqueñas, san salvadoreñas y tiene el placer de haber recibido el premio de apoderamiento comunitario. Este premio nos destaca a nivel de Puerto Rico y el Caribe, así que estamos bien contentos de haberlo recibido y crear conciencia de todos los recursos naturales de nuestros ríos, que es el nacimiento del río Durabo, donde nosotros trabajamos altamente también para mantenerlos limpios y le pedimos la ayuda a nuestra comunidad, a las personas que nos visitan de forma de turista en el río El Cantil, que es parte de nuestro barrio San Salvador, a que lo mantengan limpio, que es arduo el trabajo, que este va a ser el río para nuestros hijos, que nosotros creemos que queremos una comunidad saludable para dársela a nuestras generaciones futuras. Esperamos que nos visiten porque nosotros estamos como cocos. Saludos, mi nombre es Lidia Rivera y soy la vicealcaldesa del municipio autónomo de Caguas. Nos encontramos aquí en el barrio San Salvador de nuestro municipio, uno de los barrios más tradicional, donde la agricultura es su principal modelo de desarrollo económico, el turismo también, el turismo de aventuras se celebra aquí en este barrio. Es un barrio maravilloso porque representa lo que es nuestra cultura. En este barrio nace el modelo de Caguas, el modelo de autogestión a través de la COS, que es la comunidad organizada de San Salvador. Y de ahí nosotros en el 97, comenzando con este modelo que ya existía a la llegada de nuestro pasado alcalde, y que le ha dado continuidad a nuestro alcalde William Miranda Torres, nosotros comenzamos un modelo en toda la ciudad de autogestión. Hoy por hoy nosotros tenemos más de 250 asociaciones de residentes organizadas, bajo un modelo de participación ciudadana, cogiendo como ejemplo lo que ha sido el barrio San Salvador. Esta comunidad se ha ido apoderando de sus espacios, desde la escuela, desde los centros culturales, un museo comunitario respaldado por las Naciones Unidas, y los jóvenes son parte de ese proceso de la comunidad. No solamente la escuela y los residentes, todos los sectores de la comunidad han sido parte del desarrollo de lo que es San Salvador. Aquí en este jardín usted va a ver plantas medicinales, plantas ornamentales, va a ver diferentes siembras agrícolas, que tengo que decir que es liderado por un grupo de mujeres agricultoras, que son aquí del barrio, y mantienen la belleza del mismo, del cual fue recientemente premiado este jardín. Así que a todos en el barrio San Salvador, aquí desde el centro y corazón de Puerto Rico, Cagua es nuestro nuevo país, los esperamos a todos para que disfruten de la maravilla de la naturaleza. Muchas gracias a todos. Saludos, mi nombre es Saturnina Fontanes Coto, y soy presidenta del Museo Comunitario del Barrio San Salvador de Cagua. Este museo está inscrito al Departamento de Cultura, y además tenemos piezas que se recolectaron, a base de los jóvenes del barrio, las recolectaron en diferentes sectores. Tenemos arado, tenemos la pieza que se utiliza para moler el maíz, tenemos máquinas y diferentes piezas que son preciosas y tratamos de cuidarlas y queremos conservarlas porque esto es la parte de nuestra historia. Además, trabajo en mi tiempo libre, tomo un día en la semana para trabajar como voluntaria en el jardín ecológico, donde sembramos diferentes plantas medicinales, además habichuelas, maíz, bueno, diferentes cosas. Así que queremos que nuestra comunidad sea saludable y además que nos conozcan como nosotros somos. Estamos aquí para que nos visiten, y así que estamos como Coco. Ave María, como Coco es que estamos. Sí, que me encanta. Oye, y tenemos que ir a San Salvador. Y hay un beso para Lidia, que esa es una de las jefas grandes allí en Cago, donde Lidia hizo esto, va aquí. Ahí va. Qué bien. Oye, Alex, ¿a ti te gusta la fruta de la pasión? Ay, Dios mío, me encanta. Passion fruit. Yes, baby, I love it. Bueno, esta historia de superación viene desde toda baja con mucha pasión por lo que hace. Esto es lo próximo en Como Coco no se vayan.